Reinaldo, se te vieron los panty con esa visita del día de hoy a Danilo. Pero hermano, este Reinaldo está con Danilo Medina, hermano, ¿desde cuándo no? Sí, pero se le dieron así. El día en que Leonel Fernández va para la calle, van a tratar de introducir la modificación y Reinaldo se reúne a comer con Danilo Medina. En su gestión. Y con Julio César Valentín. En su gestión. Julio César Valentín también invitado al almuerzo el día de hoy. No, pero analice. Pidieron comida para tres. Exacto. Nosotros tres aquí juntos, pero analice. En los momentos en que estas personas estuvieron ocupando lugares importantes, fue que más aprobaciones se hicieron de los casos de Odebrecht. ¿Sí o no? También están comprometidos. Ah, yo no sé, porque hay uno que bailaba en el proceso, que lo vinieron a buscar Santiago. Y a los pocos días ya no aparece en nada. Y ahora es el que mueve todo lo de Danilo. Cuando era de la facción de Leonel Fernández. Entonces, ¿cuánta base que están jugando? O es que aquí están utilizando el caso de Odebrecht. Para pasar a la reelección. No, para decirle a gente. Mira lo que tú tienes aquí. Para modificar. O tú me resuelves este problema, o tú te vas. No es que tú pasaste por el Ode y no te lo daste. Te barro. José, tú sabes también que hay empresarios que han sido convidados a apoyar a Danilo Medina. Sí. De mala manera. Sí. Te quiebro. Sí, te quiebro. Mira lo que tú tienes aquí en la DGI. Sí, tú tienes. Pendiente. Mira. Nosotros sabemos todo lo que tú has hecho. Y sabemos todas las barrullas que tú tienes. Todas las vainas que tú has hecho. De las empresas que tú tienes, para no justificar lo que va por esta. Es por la chiquita que tú lo estás haciendo. Y todo lo que tú has lavado del narcotráfico, de los venezolanos que han traído una cantidad de unos capitales sucios. Que eso es alarmante, tener que decir que el gobierno haya llegado a ese tipo, a esos niveles de bajeza en este país. Es tanto así, José. Mira que... Para perpetrarse en el poder. El esposo de Wally Brewster, el ex embajador en la República Dominicana, Satawak, escribió un libro donde habla, puesto en circulación hace aproximadamente un mes, donde se habla de que el crecimiento de la economía de la República Dominicana está basado en el narcotráfico. Pero es una realidad. El lavado de activos de capitales venezolanos que están siendo invertidos en el área inmobiliaria. Por eso usted ve una cantidad enorme de torres, tanto en Santiago como en la capital, plazas comerciales en todas partes. Un descontrol en esa línea. Y eso es el contenido de un libro del esposo del ex embajador. Oiga a qué nivel ya se está hablando del lavado de activos en República Dominicana. Es que este es un país chulo para eso. ¿Para lavar? Sí, pero venga acá. Aquí se lava, mi hermano, y sin lavadora. Se lava bien. Hay un caso que... Déjame buscarlo. Pero lo que pasa es, vuelvo y le repito, que el caso de hoy frente al Congreso Nacional, un presidente tres veces de la Nación Dominicana, al mismo que en este programa le estábamos exigiendo que diera la cara, que sacara la cabeza, que se metiera a las protestas, ahora salió a protestar. Usted lo pidió aquí. Usted lo aclamó. Usted lo aclamó. Porque eso es injusto, que usted y yo estemos convocando al pueblo que se tire a la calle y el día que el pueblo va para la calle, usted y yo estamos trancados en el programa. No, es adelante usted y yo ahí con los fusiles en la mano. Encabezando la marcha. Encabezando la marcha. El primer tiro no puede dar en un raso. No. Hay que llevar siempre el general o el coronel que va adelante liderando la tropa y diciéndole por qué el agua que tiene que pasar. Entonces, ¿dónde estaba Lionel Fernández? Leónel estaba diseñando la estrategia. No tenía temor de que el PLD lo expulse. Dígalo así. Y el escenario de la protesta en su persona no era todavía el Congreso. Esa era otra etapa. Déjeme decirle. Unas escaramuzas motorizadas, unas escaramuzas con ir a firmar un libro. Esas son escaramuzas. Acompáñenme a la protesta legal. Así mismo, dice el Twitter hoy. Y el pueblo está convocado. ¿Cómo? No es el pueblo PLDista. No, no. El pueblo, la nación está convocada. Usted sabe que para allá van los PLDistas, para allá no hubo una gente de pueblo. Ahí no hubo una gente que esté trabajando en una empresa, que se esté ganando 15 mil, 16 mil o 20 mil pesos. Que no dan para nada. Que no le dan para nada. Pero para llevarlo ahí, León tendría que darle 50 mil, 40 mil pesos. ¿Y si usted se va a jugar que lo vote en una compañía de trabajo? Es que la clase media no protesta. La clase media no protesta. Y vota poco. Protestó con Marcha Verde. Marcha Verde lo... No protesta poco. Protestó con Marcha Verde. Pero Marcha Verde lo dejó. Y ni siquiera van a votar. Pero son los que se quejan. No, David. Este en el 2020 se va a votar duro aquí. ¿Usted cree que... Aquí va a haber un... Se va a superar esa abstención que hemos tenido en los últimos procesos. Si la abstención que ha habido durante tantos años en el país, yo he sido parte de esa abstención, se tiene que cambiar. Yo voto. Yo voto siempre. A mí me gusta ir a votar. A mí no me gusta. De manera cívica ejerzo mi derecho. El ejerzo lo que me dé la gana. Pues dígame usted, ¿por qué diablo va uno a votar en este país? ¿Por quién uno sale a votar? Pero usted puede votar hasta nulo, dándole un voto de castigo. Es que yo no voto. Yo con una pistola en la mano, o con un AK-47, un M-16, un R-15 en la mano, con dos tiros, voy a tirar un tiro para arriba. En medio de un revuco como el que tenemos en este país. No, compadre. Así no. No, pues mire. Esa es la única forma. Oiga, me he votado. Que las sociedades democráticas pueden elegir sus autoridades o castigarlas. Pero usted habló, claro, democrática. ¿Y qué democracia hay aquí en ese sentido? Cuando aquí la Junta se ha manejado por gente que no tiene... Mire, hazme el favor. No, no, esto es un tema democrático. Aquí no hay autoritarismo todavía. ¿Que no hay qué? No, 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 no. No, no.